¡Vamos arriba Radical! ¡Vamos arriba Radical! ¡Vamos arriba Radical! ¡Nos vamos ahí despidiendo! Muchas gracias a todos por haber venido Y bastante cuidado que te rompes una mierda Un beso a todos muy fuerte Adiós Bueno, pero si queréis otra No me dice Venga, tu amada Bueno, pero la primera le contamos el cumpleaños Feliz a Marta, ¿o qué? Una, dos y tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que guay, un aplauso para los sueños Barra libre para todos Barra libre Tenga, la última El promenso No, no, no Tenga, la última 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 Hombre, te quiero que no se dene a irse Venirnos un poquito para adelante, ¿no? Bien cerquita de la cabina A ver, no vas a venir para acá, venga Tenga, la última